Siga la mano a creer en esa noche, siga gozándose en su presencia, siga buscando el poder de Dios en esa noche, a la reina, a la reina, Señor, dale palma. El gozo que tengo yo, mi Cristo me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, mi Cristo me lo dio. El gozo que tengo yo, mi Cristo me lo dio. El gozo que tengo yo, mi Cristo me lo dio. El gozo que tengo yo, mi Cristo me lo dio. El gozo, 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 mi Cristo me lo dio. Dios, comienza a ganar todas tus vidas, todas tus vidas, ahora el Espíritu Santo se toca, Espíritu Santo llena, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo llena, ahora se mueven las luchas en tu vida, vamos, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo llena, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo llena, yo quiero ser ti, yo quiero más, yo quiero, ahora si no quiero más, yo quiero más, yo quiero, yo quiero más de tu jetztys, Yo quiero más, yo quiero, yo quiero más de tu fondo. Yo quiero más, yo quiero, yo quiero más de tu fondo. ¡En serio! ¡Hay poder, hay poder, hay poder! Ahora se mueve, se mueve en tu vida. Se mueve en tu vida la presencia de Dios. ¡Oh, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Atengamos tu presencia, Dios mío, Señor! ¡Aganamos tu poder, Dios mío! ¡Y en las que piernas, en las que piernas, en las que piernas! ¡Oh, sí, Señor! ¡Vamos, vamos, alábanle al Señor! ¡Alábanle a Jesús, alábanle! ¡Dale lo mejor para el Rey! ¡Dale lo mejor de tu corazón para el poderoso de esa noche! ¡Se alábanle a Jesús, se alábanle al Rey! ¡No quiero más, yo quiero! ¡Oh, vamos, díselo! ¡No quiero más de tu fondo! ¡Yo quiero más, yo quiero! ¡Yo quiero más de tu fondo! ¡Ahora se mueve en tu vida! ¡Yo quiero más, yo quiero! ¡Este no! ¡Yo quiero más de mi corazón! ¡Yo quiero más, yo quiero! ¡Yo quiero más de tu fondo! ¡Nuncio mío, Señor! ¡Nuncio mío! Gloria a Dios, vamos a los libres, levanta sus manitos arriba, todos los batiendo en la mano hacia arriba, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, dale palmas al Señor, dale palmas a Espíritu en esa noche, santo, arriba las patitas, arriba las patitas, comozo, comozo, alábanle al rey, alábanle al Señor, santo, levanta tus manos al cielo, dale lo mejor de tu alabanza al rey de esa noche, aquí estamos Dios mío, aquí estamos papá, tu pueblo te alaba, tu pueblo te bendice Dios mío, alábanle a Jesús, Aleluya Señor Hermanos, hermanas, vamos a alabar al Señor, hermanos, hermanas, vamos a alabar al Señor, y porque no salvo, porque no libro del pecado, porque no salvo, porque no libro del amor, Ahora canta a Dios mío, y porque no salvo, porque no libro del pecado, porque no salvo, porque no libro del amor, ahora canta a Dios mío, y porque no salvo, porque no libro del amor, Vamos a alabar al Señor, y porque no salvo, vamos a alabar al Señor, y porque no salvo, porque no libro del amor, ahora canta a Dios mío, y porque no salvo, porque no libro del amor, Vamos a alabar al Señor, y porque no salvo, porque no libro del amor, ahora canta a Dios mío, y porque no salvo, porque no libro del amor, Dios mío, oh, 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 oh Hermanos, hermanas, vamos a alabar al Señor ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no libro del pecado? ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no libro del amor? ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no libro del pecado? ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no libro del amor? Ahora en el nombre de Jesús, Él es libre, alabas, adoras al Señor Él te salvó, Él te sanó ¿Y cómo voy a alabarle en espíritu y en verdad? Ahora se mueve, se mueve la gloria de tu vida Vamos, vamos, más, más ese fuego, más esa presencia Ahora, ahí se mueve, ahí se mueve tu vida ¡Oh! Ríos de agua viva, ríos de agua viva, corren por mi sangre ¡Ya es un hombre! ¡Ya es un hombre! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive para siempre, alábale Cantando y danzando, vamos a alabar al Señor Y cantando y danzando, vamos a alabar al Señor ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no libró del pecado? ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no libró del amor? ¡Ahí se mueve, ahí se mueve tu vida! Y cantando y danzando, y vamos a alabar al Señor Cantando y danzando, vamos a alabar al Señor ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no libró del pecado? ¿Por qué no salvo? ¿Por qué no libró del amor? ¡Dale fuerte, palmas! ¡Dale fuerte, palmas! ¡Ahora ahí, hermano! ¡Póngase la gloria de Dios ahora! ¡Vamos! Y todos con las palmas arriba Y todos con las palmas arriba Los vantos, adorando Exaltando a ese Cristo que vive para siempre Señor Porque Él es muerto Porque Él es santo Instinto de toda la alabanza, de toda gloria ¡Ahora ahí sea todo! ¡Oh, alábanle, alábanle al Señor! ¡Levanta tus palmas arriba, arriba, arriba! ¡Alábanle al Rey! ¡A las gracias al Señor! ¡A el Señor! Y cantando y danzando, y vamos a alabar al Señor ¡Alábanle, alábanle al Señor! Y cantando y danzando, y vamos a alabar al Señor ¡Ahora alábanle al Rey! Y Él nos salvó porque no libró del pecado Porque Él nos salvó porque no libró de la muerte Dice Dios Porque Él nos salvó porque no libró del pecado Porque Él nos salvó porque no libró de la muerte ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Espíritu Santo! ¡Gracias a ti, Señor! ¡Dale palmas, dale palmas al Señor! ¡Por un momento a Dios! ¡Oh, aplárate fuerte al Señor en esa noche! ¡Dale fuertes palmas, dale fuertes palmas al Rey! ¡Aleluya, Espíritu Santo! ¡Estás aquí, Dios mío! ¡Oh, dile, Espíritu Santo! ¡Puedo ver tus flores, mi vida! ¡Puedo ver tus milagros en mi vida! ¡Dile, Padre, ahí! ¡Dale fuertes palmas, ahí! ¡Puedes levantar tus manos! ¡Dile gracias! ¡Oh, puedo decirle, Señor, gracias por tu presencia! ¡Oh, Dios, podemos ver tu gloria! ¡Podemos ver tu presencia, dile! ¡Podemos ver tu Espíritu Santo, divina! ¡Hoy es el tiempo que tu vida prepares para irnos con el Señor! ¡Dice su palabra, bienaventurado, cuando el Señor venga! ¡Oh, Dios, Dios, dile, ¿qué será de mí cuando tú vuelvas? ¿Dónde me encontrarás? ¿Qué haciendo estaré, dile, cuando tú vuelvas? ¡Espíritu Santo! ¡Puedo sentirte en mi corazón! ¡Puedo sentirte en mi vida, Dios! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Padre!